En este momento, mirándonos a través de internet A esta hora de la mañana, creo que ya vamos a encadernarnos con Lelo Vamos a ver Las mañanas felices presentan Lelo, ¿dónde estás que no te veo? Lelo, ¿dónde estás que no te veo? No, mentira Ya, esa parte no me corresponde Lelo, vamos a abrir la cortina nuevamente A ver si contactamos a Lelo Estamos marcando A ver si encontramos a Lelo ¿Será que lo encontramos el día de hoy a Lelo? Vamos a ver Lelo, ¿me escuchas? Ah, tú ves Se cayó otra vez la llamada Como ustedes saben Se cae la llamada Sí, señor Hoy es martes 25 de mayo de 2010 Sí, señor Se nos cae la llamada con nuestro amigo Lelo Tratando de ubicarlos Vamos a ver No, se cae Por favor, deja tu mensaje después de la señal No, imagínate Bueno, se nos cayó la llamada con Lelo Ok, azul marino Sí, ah, entonces quiere decir que está en el mar Eh, pues esperamos que todas las tómbolas Aprovechamos El saludar Y fiestas que estamos haciendo por Por enviarle, pues Algo a nuestro amigo Lelo Y esperamos que aparezca pronto Que se pronuncie, que diga dónde está Pues, porque de verdad que lo necesitamos muchísimo A nuestro amigo Entrañable Lelo Extrañamos Lelo Y esperamos Esperamos Pues Vamos a seguir intentando durante toda esta semana Y la semana que viene Pues bien Vamos a despedir con Lelo Las mañanas felices presentaron Lelo, ¿dónde estás que no te veo?